La maestría en gestión pública ofrece las herramientas teóricas y aplicadas que son necesarias para lograr una formación especializada en temas tan diversos como la gestión por resultados, la planificación estratégica, la evaluación de proyectos y la administración y regulación de servicios públicos. La Universidad del Pacífico cuenta con una amplia experiencia en gestión pública, gracias a la continua presencia de sus docentes y sus egresados en los cargos de responsabilidad de las más importantes instituciones del Estado.